Los dioses y los santos la pasan cantando al mar y a la montaña en esta tierra de Dios la tumba y el pampiche se encontraron cantando la historia de este pueblo y de su liberación todos oyeron su canto los santos vienen bajando vienen a unirse al pueblo latinoamericano los dioses y los santos se la pasan cantando al mar y a la montaña en esta tierra de Dios la tumba y el pampiche se encontraron cantando la historia de este pueblo de su liberación y se encontraron los gritos con San Benito bailando no hay una fuerza no hay una fuerza que pueda más la tierra llama y al cielo abrazar y al cielo abrazar y al cielo abrazar y al cielo abrazar San Benito y al cielo abrazar al cielo abrazar y al cielo abrazar y al cielo abrazar y al cielo abrazar y al cielo abrazar Gracias por ver el video.